Hola, mi nombre es Maciel Amador, practicante de la carrera de nutrición de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Actualmente estoy realizando mi práctica institucional supervisada con el proyecto de Teresa Mosquitia. Bien, a continuación hablaremos sobre la nutrición en el embarazo. El embarazo comienza con la concepción, que sucede alrededor de los 14 días antes que ocurra la ovulación del siguiente periodo menstrual. A partir de la concepción, el embarazo dura alrededor de 38 semanas o 266 días. Recuerda este tip, consume ácido fólico importante para la creación de nuevas células y para la prevención de defectos congénitos tanto para el cerebro como para la columna vertebral. Las fuentes de ácido fólico son hígado, legumbres, frutas, cereales, verduras de hojas verdes color oscuro y frutos secos como ser los cacahuates y las avellanas. ¿Por qué es importante la nutrición en el embarazo? Es uno de los momentos de mayor vulnerabilidad nutricional en la vida de la mujer, ya que las necesidades de energía y nutrientes se encuentran aumentadas en virtud del crecimiento fetal. ¿Cómo debe ser una alimentación en esta etapa? Las dietas de alta calidad durante la gestación se caracterizan por una ingesta regular de verduras, frutas, leguminosas, nueces, pescados, aves, aceites vegetales e ingesta adecuada de fibra y nutrientes. ¿Qué se debe evitar? Un consumo habitual de carnes rojas, productos lácteos, dulces y un bajo consumo de frutas y verduras. ¿Cuál es la cantidad adecuada de calorías? Según la OMS ha estimado que por día se requiere una ingesta promedio de 300 calorías de más para la totalidad del embarazo, es decir, una ingesta diaria aproximada de entre 2150 calorías y 2200 calorías. Durante el primer trimestre el gasto energético total no se modifica tanto, mientras que en el segundo y tercer trimestre si es necesario un aporte calórico mayor. Aproximadamente 340 calorías por día en el segundo trimestre y 425 calorías por el día en el tercer trimestre. Se debe tener mucho cuidado con el mito de comer para dos, ya que no se trata de duplicar porciones, sino más bien seguir una dieta balanceada con mirenas saludables que incluyan frutas, verduras y semillas. Es importantísimo que consumas alimentos ricos en hierro y proteína. Hola, mi nombre es Ezez Sloan Gallido. Bien, vamos a hablar acerca de los macronutrientes. La necesidad de carbohidratos en el caso de las mujeres adultas es de casi de 45 al 75 del porcentaje total de calorías. Los alimentos básicos como verduras, frutas y productos integrales que contienen fibra y una variedad de nutrientes adicionales son buenas elecciones de alimentos altos en carbohidratos. Necesidades de proteína. La gesta recomendada durante el embarazo es de 71 gramos por día. Los requerimientos de proteína aumentan durante el embarazo. Las necesidades de grasa se estima que en promedio las mujeres embarazadas consumen un 33% del total de sus calorías. Entonces, ¿por qué es muy importante las grasas saludables? Las grasas que se consumen dentro de los alimentos se utilizan como fuentes de energía para el crecimiento y desarrollo fetal, como fuentes de vitaminas, liposalubles. Se recomienda que las mujeres embarazadas consuman 13 gramos de ácido linoleico cada día, así como de 1.4 gramos del otro ácido graso esencial, que sería el ácido linoleico. Fuentes ricas en ácido linoleico incluyen aceite de cárcamo, maíz, girasol y soya. El ácido linoleico se encuentra en cantidades adecuadas en aceite de linaza, nuez, soya y canola, así como en verduras de hoja verde. Y después del parto, tu nutrición sigue siendo muy importante, ya que necesitarás muchos nutrientes durante el periodo de la lactancia. Consume muchos lácteos y alimentos ricos en fibra y proteína. No te olvides de tomar mucho líquido, al menos un litro y medio diario.